Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Ahora mismo estamos en directo En el primer enlace en la descripción Antes que nada os espero a todos Allí venir a apoyarnos, a hacer el foro Y apoyarnos ahí verdaderamente Y gracias a todos los que vencáis de verdad Venir todos y atentos Porque ya tenemos los juegos De agosto De Games with Gold Que nos van a venir Para todos aquellos que Tengáis el Gold Del 1 al 31 de agosto Gears of War 4 Juego que está incluido en el Game Pass Pero bueno, si no tienes Game Pass Pues con el Gold Te viene incluido Del 16 de agosto al 15 de septiembre Forza 6 Después Juegos retrocompatibles De 360 con Xbox One Del 1 al 15 Torque Light Y del 16 al 31 Castlevania Nada más y nada menos Los estáis viendo en pantalla Juegazo La verdad Un gran mes Para Gold Desde luego Y disfrutarlo Muchísimas gracias a todos Venir todos a apoyarnos al directo Primer enlace en la descripción Nos vemos allí Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!